Y él estaba conmigo en la habitación y cuando yo me di cuenta yo sentí el olor porque estaba cocinando, yo sentí el olor yo pensaba que era el agua que estaba quemando, al momento que yo te di que era el mueble y fui y cogí el agua de la barrica y comencé a echarle el agua. Y yo estaba en el mueble y por ahí vinieron los hijos, aparentemente, porque yo estaba en el mueble y estaba muelillos, no, simplemente el mueble y más nada. Un niño aparentemente fue un niño que estaba jugando conmóforo, un niño inocente de tres años, cobió fuego en el sofá de la casa, no pasó 10 años, con la mamá, pero la mamá estaba en la habitación, se le dio un llamado a las personas que estén aquí mucho cuidado con los niños, porque los niños así inocentes son muy curiosos. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites